¿Cómo te llamás? Laura Nelestina Cáceres ¿Y por qué estás acá? ¿Dónde estás ahora? En la hogar de ancianos ¿Y por qué estás aquí? Porque la señora Díaz lo ha desrematado a la casa ¿Y quién es la señora Díaz? La abogada ¿Y por qué se ha quedado ella con esa casa tan hermosa? No sé No sabes ¿Qué pasó? ¿Era un trámite de sucesión? ¿De sucesión? ¿Qué sé yo? ¿Y Juan no lo pagó? Ah, sí, dice Bueno ¿Y qué pasó? Que lo han desrematado a la casa Lo han dejado a la calle ¿Llegó la policía a tu casa? Sí Bueno Sí ha ido a la policía ¿Y los ha dejado a los dos en la calle? Sí ¿Y ahora qué pasa con Juan? No sé dónde está ¿No sabemos dónde está? No, no No sabemos dónde se ha ido, nada Nada ¿Y quién ha venido a verte? Mi hermano de Chile ¿Cómo se llama tu hermano? Carlos Ernesto Cáceres ¿Y estás contenta que ha venido hoy? Sí Bueno, ¿y qué querés vos, Laura? Yo me quiero cambiar de casa Bueno ¿Y qué más querés? Eso quiero yo ¿Y querés que aparezca tu hermano? Sí Lo extrañás Sí ¿Por qué lo extrañás? Es porque es mi hermano de sangre Y aparte, ¿qué te hacía? Contame Él me hacía de comer Desayuno Ya me hacía quinequine